Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo recorrido. Estamos saliendo de la terminada, del paradero inicial, de la empresa de transportes, el Duxa 73. Estamos en el distrito de Villa María del Triunfo, en la zona de San Gabriel. Gracias por acompañarme en este tipo de recorridos. Por la zona de Rima Sur. El paradero inicial se encuentra aquí en la avenida Latinoamericana, cuadra 2. Cerca del cruce con la avenida José Calo María Tengui. En algunos buses dice que une Villa María con Jesús María, y en otros buses dice que es Villa María con un poquito de rince. Por acá está la esposa. Al frente se encuentra... Este es el polideportivo Andrés Avelino Cáceres. Vamos a cerrar la ventana porque a veces el viento no nos permite hablar claramente. Siguen subiendo más pasajeros. Al subir, pagas el pasaje respectivo, te traigan un ticket. Bueno, de aquí vamos a llegar hasta el cruce con la avenida Cachacutec, o la avenida de los héroes. Está ahí te cobran un sol. BOTIV 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la cuadra 14, ahorita vamos a ver qué avenida. Gracias por ver el video. Ahora vamos por esta otra calle. Gracias. 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 Today, ha descendo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido y será hasta la próxima. y se va la 73 muchas gracias por acompañarme hasta este punto vamos a la avenida miguelesias cuadra 8 y será hasta la próxima muchas gracias a seguir cuidándose nos vemos chau gracias